Preparados y organizados, evitamos desastres. Este martes, 15 de agosto, a las 3 de la tarde, participa en el Simulacro Nacional Multipeligro, practicando tu respuesta ante sismo y peligros asociados, como tsunami, alud, deslizamientos y derrumbes. Momento 1. El simulacro inicia con el sonido de bocinas, campanas u otro similar. Este sonido representa la ocurrencia del sismo. Momento 2. Durante los dos primeros minutos, ubícate en la zona segura interna en caso de sismo. Momento 3. Evacúa hacia las zonas seguras externas y sigue las indicaciones de las autoridades o voluntarios hasta el fin del simulacro. En zonas expuestas a tsunami, evacúa hacia zonas altas y seguras. De ser necesario, utiliza mascarilla. Este martes, 15 de agosto, a las 3 de la tarde, prepárate y orgánízate para evitar desastres participando en el simulacro nacional multipeligro. Para más información, visita www.gov.pe. y síguenos en nuestras redes sociales. Defensa Civil, tarea de todos.